Teatro Club Teatro Club Hola amigos de Teatro Club, me encuentro con Raúl Sánchez MacMillan Raúl cuéntanos un poco sobre este virus que viene atacando a la ciudad En esta obra, en Smartphones, que está inspirada en una novela de Stephen King En una realidad en donde la gente contesta el celular y a través de sonidos, ondas sonoras Algo pasa con tu cerebro y te conviertes en un zombie De alguna manera es una crítica al uso excesivo y vicioso de los celulares que estamos teniendo últimamente ¿Y tú podrías vivir sin tu Smartphone? La verdad que no, yo tengo que ser un mea culpa y no, me he vuelto bastante dependiente de él No solamente por una cuestión de algo social y de chat, que se yo Ahora creo que es una herramienta de trabajo también Claro, ahora todo es Whatsapp, todo es Facebook, todo es Twitter Entonces, por más que quisiera, creo que ya no estamos en una época en donde debamos dejarlo Pero sí debemos dejarlo, controlarnos un poco y por lo menos cuando estamos en una mesa con amigos Apagarlo durante la función, importante Sí Importante, por favor Importante apagarlo durante el teatro, durante el cine Me encuentro con Carol, Kiara Carol, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu papel en la obra? Soy una fanática religiosa que ha sufrido mucho en su vida y que en medio de este sufrimiento se encuentra con Dios Se siente muy agradecida hacia él, entonces llega a generar algún tipo de fanatismo Que es lo que se ve en la obra Entonces ella sí cree que es el apocalipsis Por supuesto, para ella este momento es el fin del mundo y están salvados Por eso están juntos y por eso aún no se han convertido en zombies Hola amigos de Teatro Club, me encuentro con Rocío Olivera Otra vez, hola Rocío, ¿cómo estás? Rocío, cuéntanos un poquito, ¿qué personaje desempeñas en la obra? Bueno, yo soy la chica, así se llama mi personaje Todos los personajes tienen nombres, la chica, el chico, exacto Y soy una psicóloga, yo decía aparentemente una psicóloga bien analítica Bien así, no lógica, pero en realidad es un personaje un poco loco, como diría yo Un poco insegura, una chica que busca mucho aferrarse a las personas A sus relaciones, incluso a las personas que va a conocer en este lugar ¿Qué te pareció la historia de que iba a haber zombies? A mí te juro que yo dije zombies, wow, me emocionó un montón Bueno, me pareció loco, porque yo la he visto obviamente en series Me veía Walking Dead, me encanta Y decía, ¿cómo será traer eso a teatro? De hecho, no puedo spoilearles, pero es una manera distinta Vamos todos los jueves aquí en el Teatro Auditorio Miraflores Y hemos agregado dos fechas más, que es el viernes y el sábado que viene Y esos son, todos los jueves y el viernes y el sábado que viene Don't you come back no more Don't you come back no more